Estudios recientes demuestran que los ciclistas son los primeros en acudir a ayudar a otros ciclistas en caso de accidente. Si sales a pedalear regularmente, este vídeo es para ti, porque hoy queremos darte algunos tips generales basados en las recomendaciones para ciclistas de la Organización Internacional St. John Ambulance para que en caso de que tengas que ayudar a otro ciclista en la carretera, conozcas al menos qué debes hacer a un nivel de primeros auxilios básico. Pero antes no olvides que suscribiéndote a este canal con solo dos clics, uno en este botón y otro en la campanita, puedes aprender más sobre ciclismo cada semana. Número 1. Cortes y rasguños. Si un pequeño corte está sucio, límpialo y enjuágalo con agua fría o usando toallitas sin alcohol y utiliza un hisopo de gasa para secar la herida. Luego cúbrelo con una gasa estéril. No olvides limpiar con agua jabonosa el área alrededor de la herida. Busca atención médica si estás preocupado o si crees que podría existir un riesgo de infección. Si la herida es grande o sangra mucho, aplica presión directa sobre la misma para detener el sangrado y eleva el área lesionada por encima del nivel del corazón. Aplica un apósito estéril para mantener la presión sobre la herida y acuesta a la persona lesionada con las piernas levantadas. Llama a una ambulancia. Número 2. Dislocación. Si la persona lesionada tiene un hombro dislocado, es decir que el hueso del hombro se salió de su articulación, aléjala del tráfico y trata de mantenerla quieta mientras sostienes su brazo en una posición cómoda. Haz un cabestrillo como este con alguna prenda de ropa o con lo que puedas conseguir a pie de calle para inmovilizar el brazo. Habla con los conductores o peatones e intenta que la persona lesionada sea trasladada al hospital. Mientras tanto, si el ciclista está muy mal, recuéstalo y levántale las piernas. Si puedes conseguir hielo, aplícalo en la zona, pero intenta no tocar el área de luxación. Y si ves que la articulación está desengajada, no intentes moverla. Tampoco apliques pomadas o geles. Número 3. Hematomas Eleva y apoya el área afectada en una posición cómoda. Usando una compresa fría como una bolsa de hielo envuelta en un paño, aplica presión firme sobre el hematoma durante 10 minutos como máximo. Número 4. Esguinces y torceduras Trata de alejar al ciclista lesionado del tráfico rodante. Ayúdalo a sentarse o a acostarse cómodamente con algo de relleno debajo de la lesión para sostenerla. Enfría el área con una compresa fría como una bolsa de hielo envuelta en tela para ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. Coloca una capa de relleno sobre la compresa fría y átala con una venda para darle un punto de apoyo cómodo a la lesión. Intenta elevar la parte lesionada a ser posible. Si el dolor es intenso o no puede mover la parte lesionada, pide ayuda para trasladar al ciclista al hospital. Número 5. Fracturas A ser posible, aleja al ciclista lesionado del tráfico. Aconsejale que se mantenga quieto y en caso de que la lesión no sea de las articulaciones, sostén las articulaciones por encima y por debajo de la lesión con tus manos para que el área lesionada quede inmovilizada. Para lesiones en el brazo, inmoviliza el brazo lesionado con un cabestrillo. Para lesiones en las piernas, ata la pierna no lesionada a la lesionada con vendajes. También puedes colocar almohadillas alrededor de la lesión para obtener mayor confort. Pide ayuda en la calle para trasladar a la persona al hospital si la lesión es de brazo. Para las lesiones en las piernas, llama a emergencias. Número 6. Lesión craneal Las lesiones en la cabeza pueden ser potencialmente graves y deben tratarse con cuidado. Si un ciclista sufre una lesión en la cabeza y está totalmente consciente, ayúdalo a sentarse en una posición cómoda. Dale una compresa fría, una gasa estéril o un paño limpio para que aplique presión firme sobre la herida de la cabeza y procura controlar su estado en todo momento. No apliques presión directa sobre la herida si sospechas de una fractura de cráneo. Si se vuelve sonoliento, confuso o se queja de un dolor de cabeza que empeora, vómitos o visión doble, llama a emergencias. Cualquier persona que haya perdido el conocimiento, incluso por un corto periodo de tiempo, debe ser vista por un médico. Número 7. Deshidratación Si un ciclista se deshidrata, ayúdalo a sentarse cómodamente. Dale de beber mucha agua. También puedes darle alguna bebida de rehidratación si la llevas. Aconsejale que descanse y si sufre calambres, estire y masajea sus músculos afectados. Si no se encuentra bien, busca ayuda médica. ¿Quieres ayudar a tus seres queridos? Comparte este video para que también aprendan sobre ciclismo. Y si quieres, dime lo que piensas de este video aquí debajo o simplemente escribe la frase Mi única religión es la bicicleta. Para yo saber que te gustó este video, recuerda que puedes adquirir tu camiseta con esta y otras frases motivadoras en un enlace que te dejamos en la descripción de este video. Buenas rutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!